La lluvia Se me hace melancolía Cual gotas del amor que ayer tenía Curándome la herida del Dios Llueve Añoro la dulzura de tus besos Extraño tus latidos en mi pecho Que en cada beso hablaban del amor Llueve y llueve La lluvia me transporta aquel pasado Cuando gozaba estar enamorado Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve y llueve Y están mojando mi alma los recuerdos Quedó en la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Aún tengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgor Llueve y llueve Y están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Aún tengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgor Llueve y llueve Llueve y llueve Oh no Llueve y llueve 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 Gracias.